Hacia ti, murada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti Venimos a tu mesa Sellaremos tu pacto Comeremos tu carne Tu sangre nos limpiará Reinaremos contigo En tu morada santa Beberemos tu sangre Tu fe nos salvará Hacia ti, murada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Muy buenos días Queridos hermanos Ya hemos llegado hoy Al final de este primer mes del año Y es una oportunidad especial Para darle gracias a Dios Porque sigue siendo grande con nosotros Y nos sigue regalando su amor Y sus bendiciones Pongamos sobre el altar Las intenciones de todas nuestras familias Pidamos de manera especial Para que el Señor le conceda La salud a los enfermos Y el consuelo a quienes se sienten tristes Y de una manera muy especial Oremos en esta Eucaristía Por la salud de María Silveria Quintero Por el eterno descanso De Margarita Rivera En el tercer aniversario De su fallecimiento También por el eterno descanso De José Daniel Monsalve Gómez En el séptimo aniversario De su muerte Y por el eterno descanso De Ernesto Acevedo Ofelia Cano Y Gustavo Acevedo Hermanos En el día en que celebramos La victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Unamos ahora Nuestras voces Para que juntos Glorifiquemos a Dios Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú Que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestras Súplicas Tú Que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque solo Tú eres Santo Solo Tú Señor Solo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios De Dios Padre Amén Oremos Señor Concédenos Amarte Con todo El corazón Y que nuestro Amor Se extienda También A todos Los demás Hombres Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro Del Deuteronomio Moisés Habló al pueblo Diciendo El Señor Tu Dios Te suscitará De entre Todos los tuyos De entre Tus hermanos Un profeta Como yo A él Lo escucharán Es lo que Pediste al Señor Tu Dios En el Horeb El día De la asamblea No quiero Volver a escuchar La voz del Señor Mi Dios Ni quiero ver Más Ese gran fuego Para no morir El Señor Me respondió Está bien Lo que han dicho Suscitaré Un profeta De entre Sus hermanos Como tú Pondré Mis palabras En su boca Y les dirá Todo lo que Yo le mande Yo mismo Pediré cuentas A quien no escuche Las palabras Que pronuncié En mi nombre Y el profeta Que tenga La arrogancia De decir En mi nombre Lo que yo No le haya Mandado O hable En nombre De dioses Extranjeros Ese profeta Morirá Palabra De Dios Ojalá Escuchen Hoy la voz Del Señor No endurezcan Vuestro corazón Vengan Aclamemos Al Señor Demos víteres A la roca Que nos salva Entremos Entremos A su presencia Dándole Gracias Aclamándolo Con cantos Entren Postrémonos Por tierra Bendiciendo Al Señor Creador Nuestro Porque Él es Nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Ojalá Escuchen Hoy su voz No endurezcan El corazón Como en Meribah Como el día De Masá En el desierto Cuando sus padres Me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto Mis obras Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Quiero que se ahorren Preocupaciones El no casado Se preocupa De los asuntos Del Señor Buscando Contentar Al Señor En cambio El casado Se preocupa De los asuntos Del mundo Buscando Contener A su mujer Y anda Dividido También La mujer Sin marido Y la soltera Se preocupan De los asuntos Del Señor De ser santa En cuerpo Y alma En cambio La casada Se preocupa De los asuntos Del mundo Buscando Contentar A su marido Les digo Todo esto Para su bien No para Ponerles Una trampa Sino para Inducirlos A una cosa Noble Y al trato Con el Señor Sin preocupaciones Palabra De Dios Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a mi Señor En la ciudad De Cafarnaún El sábado Entró Jesús En la sinagoga A rezar A enseñar Estaban asombrados De su enseñanza Porque les enseñaba Con autoridad Y no Como los escribas Había precisamente En su sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu Inmundo Y se puso A gritar ¿Qué tenemos Que ver Nosotros Contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido A acabar Con nosotros? Sé Quien eres El Santo De Dios Jesús Lo increpó Cállate Y sal De él El espíritu Inmundo Lo retorció Violentamente Y dando Un grito Muy fuerte Salió De él Todos Se preguntaron Estupefactos ¿Qué es Esto? Una enseñanza Nueva Expuesta Con autoridad Incluso Manda A los espíritus Inmundos Y le Obedecen Su fama Se extendió Enseguida Por todas Partes Alcanzando La comarca Entera De Galilea Palabra Del Señor Gloria a ti Señor El domingo El domingo Pasado Celebrábamos En la iglesia El domingo De la palabra De Dios Un domingo Al que nos había Invitado El Papa Francisco Con el deseo De que Descubriéramos Nuevamente La centralidad De cada Palabra De Dios En nuestra vida Como el Señor Tenemos en la primera lectura Una de esas promesas Del Antiguo Testamento Que cobran Todo sentido En el Nuevo Testamento Que tiene su cumplimiento En Cristo Le decía El Señor A Moisés Pondré En ti En medio Del pueblo Un profeta Que les hable Con mi palabra Ciertamente La historia Del pueblo De Israel Fue mostrando Como Dios Iba poco a poco Cumpliendo esa promesa El Señor A través De las profecías A través De esas palabras De advertencia Y de regaño En ciertas ocasiones Pero también Con palabras De consuelo Y de esperanza A través De los profetas El Señor Iba guiando La marcha De su pueblo Iba acompañando Cada instante De vida Del pueblo Que él había escogido Para proteger Pero además Eso que sucedía En el Antiguo Testamento Se realiza En Cristo Que no solamente Viene a hablar La palabra De Dios Sino que también Él mismo Es la palabra De Dios Cristo En medio Del pueblo Del Antiguo Y del Nuevo Testamento Viene a recordarnos A todos Que el Señor Nos ama Y nos acompaña Con palabras De esperanza Pero decirlo También de esta manera Puede sonar Un poco Impersonal Puede sonar A que no nos Involucra A nosotros En realidad También A nosotros En la experiencia Personal De cada uno El Señor Nos acompaña Con sus palabras De consuelo Y de amor Porque él espera De nosotros Radicalidad En el camino Desea que caminemos Con paso firme Al encuentro De él Y por eso Como sabe Lo despistados Que somos Y lo fácil Que nos embolatamos Cogiendo el camino Incorrecto Entonces A cada momento De nuestra vida Nos regala Su palabra Pero una palabra Con autoridad Para mostrarnos El auténtico Camino Del amor De Dios Era eso Lo que También en el Evangelio Sorprendía A quienes Escuchaban Hablar a Cristo Él no hablaba Como quien habla Con desconocimiento Cristo hablaba Con la autoridad Que le da La experiencia Del amor De su Padre Cristo habla Con la autoridad Del Hijo Que es además Palabra hecha carne Eso sorprendía A quienes lo oían Y debería también Sorprendernos A nosotros Que lo escuchamos Todos los días Que cotidianamente Abrimos el oído Y el corazón Para acoger Su palabra Además La segunda lectura De este día Nos presenta Como el Señor No quiere Que nuestra vida Esté dividida Alejada de su palabra En ciertos momentos Y cercana A ella En otros Nosotros no estamos Llamados a acoger La palabra de Dios En los momentos De oración O en la Eucaristía Solamente Sino que deberíamos Estar apegados A la palabra Cada que vivimos En cada instante De nuestra existencia No es La palabra de Dios Reservada solamente Para los Solteros Que pueden aspirar De un modo Distinto a la santidad Ni para los Casados Que aspiran De otro modo Diferente a ella La palabra de Dios Es para todos Y todos Deberíamos Vivir Intensamente Y con radicalidad El llamado Al amor Y a la santidad Que encontramos En la palabra Hecha carne Que nos regala Cristo Con autoridad Por eso hermanos En este día Domingo Llegando ya al final De este primer mes Del año Pidámosle al Señor Que nos conceda Un amor ardiente En nuestro pecho Por su palabra Que nosotros Anhelemos Cada palabra Suya Para que podamos Vivir Intensamente La santidad Amén Yo los invito Ahora hermanos Para que juntos Profesemos nuestra fe Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Invoquemos a Dios Padre De misericordia Que siempre escucha Nuestras súplicas Y digámosle confiados Dios de bondad Escúchanos Dios de bondad Escúchanos Por la Iglesia Universal Para que imitando a Cristo Se esmere por iluminar Las realidades humanas Desde el Evangelio Oremos Dios de bondad Escúchanos Por nuestros gobernantes Para que se comprometan En la promoción De la justicia Y la equidad Especialmente En función De los menos favorecidos Oremos Dios de bondad Escúchanos Por todas las personas Que trabajan En el campo De la salud Para que encuentren En Cristo Fortaleza y amor En el cuidado De los enfermos Y los desvalidos Dios de bondad Escúchanos Por las parejas De esposos Para que busquen La unidad Y asuman La educación De los hijos Con responsabilidad Y testimonio De vida Oremos Dios de bondad Escúchanos Por todos Los que estamos Celebrando esta Eucaristía Para que acogiendo La enseñanza Del Señor Nos comprometamos A asumir La auténtica Vida cristiana Oremos Dios de bondad Escúchanos Atiende Solícito Dios de bondad Nuestras oraciones Y ayúdanos A dar Nuestra vida Por el reino De los cielos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor te ofrecemos El vino Y el pan Así recordamos La cena Pascual Porque solo Tú eres Bueno Señor Queremos Cantar Tus misericordias Misericordias Quien podrá cantar Señor te ofrecemos El vino Y el pan Así recordamos La cena Pascual Te ofrecemos Nuestras vidas Señor En torno En torno A tu altar Tus misericordias Quien podrá cantar Señor te ofrecemos El vino Y el pan Así recordamos La cena Pascual Oremos hermanos Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Le sea de tus manos Chaquilice Para la bendición Para nuestro bien Y el Padre Santo Y el Padre Presentamos Señor Estas ofrendas En tu altar Como signo De nuestra servidumbre Concédenos Que al ser Aceptadas Por ti Se conviertan Para tu pueblo En sacramento De vida Y redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Entonces contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Margarita Rivera José Daniel Monsalve Gómez Ernesto Acevedo Ofelia Cano Y Gustavo Acevedo Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Recibe Las intenciones De María Silveria Quintero Y así Colmaría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra Tua basada para el Señor Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti 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 Oremos Reanimados por estos dones De nuestra salvación Te suplicamos Señor Que el pan de vida eterna Nos haga crecer continuamente En la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Gracias a Dios Que el Señor les regale a todos Un muy bonito día Y que la Virgen los acompañe Amén Gracias a Dios Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que si alejarme Perdí Por caminos Que se alejarme Por caminos Por caminos Que se alejarme